Pero bueno, dejando los problemas del corazón a un lado, Cristian Nodal sigue conquistando Centroamérica con su gira Forajido Tour. Vamos a ver. El Forajido Tour de Cristian Nodal ha llegado a Latinoamérica y es que el pasado 17 de febrero se presentó en Tegucigalpa para posteriormente el 18 en Honduras y este pasado sábado 19 en San Carlos, Costa Rica, donde tuvo un lleno total dentro de la Cámara de Ganaderos, deleitando a sus seguidores con sus éxitos más emblemáticos. Durante dicha presentación llamó la atención de algunos seguidores del cantante, que tras la ruptura oficial con Belinda, Nodal supuestamente ya tapó el tatuaje que tenía a un costado de la oreja con el nombre de la intérprete del sapito. Las siguientes ciudades que Nodal visitará como parte de esta gira son San Salvador y Barranquilla, en las cuales espera el cantante continúe con los llenos totales como hasta ahora. Te quiero decir que soy fan de él. Ay, sí. Sí canta, par. Un gran cantante. Canta, compone, produce y aparte vuelvo a lo mismo. Estos cuatro, los compositores, dicen lo que uno siente, nada más que ellos lo saben externar. Entonces uno cuando se da cohetes, ¿cómo no se me ocurrió a mí decirlo de esa manera? Pero estoy sintiendo lo mismo que él siente o que ella siente, ¿no? Y mira, también por eso esta noticia de esta firma con la nueva compañía disquera, con Sony, en verdad se están llevando a uno de los mejores cantantes del género regional mexicano. Él lo sabe. Por supuesto, cantautores de una generación que serán años seguramente que ojalá dure su carrera. Él lo sabe. Sí, claro. Nodal sabe dónde está parado, sabe quién es, sabe el alcance que tiene, sabe que es un cheque al portador. Así es. Oigan, pero si usted, señor, señora, creía que Belinda se iba a quedar de bracitos cruzados, porque tan solo un día después de que Nodal lanzó Ya No Somos Ni Seremos, que me encantó el tema, a través de su canal oficial de YouTube, la cantante compartió la versión en audio, en sonido, pues, de su más sencillo, mentiras, carbón, pero al revés, ¿no? O sea, las letras se cambian. Es una respuesta directa a Nodal. Sí, no está mala, sí está buena, pero ¿para qué meten una grosería? O sea, eso se limita, todos hablamos así, pero eso limita que no se escuche en la televisión, que no se escuche en la radio, que se escuche nada más en plataformas digitales. No, porque le pones un pip y ya nada más. Sí, o cambias la palabra. Pues no soy la palabra completa. Pues no soy, bueno, pero eso ya, pero eso está bueno para los antros, cuando estás ahí en la fiesta y la gente está dolida ya con el alcoholín. Uy, esa palabra precisamente es la que más van a gritar cuando esté sonando la rola. Ahora, esta canción es una maqueta, no es una canción terminada. O sea, es una canción que le hace falta muchos arreglos todavía, que supuestamente se filtró primero, es lo que decían, que la filtra la mamá de Belinda y que después deciden ya subirla, pero que tenía, que según esto, que tiene dos años de escrita la canción y grabada. Pero quedaba como Aníbal. O sea, tenían dos años planeando pelearse. Ay, no, no, es una canción, es una canción. Ella, bueno, lanza ahora esto, también está ya en su cuenta de Instagram, presenta, va a ser en abril, sí, abril 2022, lanzamiento de Bienvenidos a Edén, justamente la serie que estuvo filmando en España. En Barcelona. Cuando Cristiano Adel estaba ahí a su lado, incondicional. Y respecto a esto de la palabra que no podemos mencionar en varios medios, es el estilo también del género que está cantando, ¿no? Tanta grosería que cantan los otros, que cantan género urbano. Oye, a ver, es que ya Yatra empezó, también ya le metió en grosería a Yatra las canciones. Ay, pues, pues es parte del mundo urbano. Sí, y bueno, Bad Bunny, ¿qué te puedo yo decir? Ahora, como todo el fin de semana escuché a Bad Bunny, qué soberbio ese, ¿eh? ¿Por qué? Qué sobrado. ¿Por qué? O sea, tiene unas canciones que ser yo. No, o sea, de un alzado, se ve que ve a todo mundo por arriba del hombro, ¿eh? Ay, no, pero es parte... No lo puedes jugar por canción. Pues mira que es la primera vez que estoy hablando con Gustavo en algo, porque sí, yo escucho esta de Tebo. No me gusta. O sea, no es que no me guste, pero sí está muy pagado de sí mismo este cuate. Bueno, es que son las canciones, en verdad, es que, bueno, tú ves a los seguidores, ellos los toman, toman esas letras y ese contexto como propio, en verdad, y eso es lo que les da a ellos, ¿no? Pues esta empatía de millones y millones de personas con Bad Bunny. Yo no creo que los que van a ver Bad Bunny van a cantar eso, ¿no? Pero es que, claro, o sea, de hecho, yo no sé. Es que toda la gente que canta urbano, bueno, la mayoría no puedo decir que todos, pero todos son los reyes, todos son los meros meros, son los líderes, por eso las esclavas, las cadenas. El blin-blin. Exactamente, yo soy el mejor y yo soy el rey, pero todos, ¿eh? Sí. O sea, todos están, es parte del movimiento que tienen. Ahora, el cuate es muy poderoso, es muy influyente y cualquier cosa va directamente a la mente de los jóvenes. Por ejemplo, hizo un dueto con Drake, que es un rapero impresionante, entiendo, esto, y lo hizo cantar en español. Entonces, me decía, Gustavo, mi hijo, imagínate, no más, papá, el poder que tiene Bad Bunny para que Drake haya cantado como él y en su idioma. Claro. Tienen razón. Y más allá del poder que tenga Bad Bunny, el poder que están teniendo los latinos, o sea, todos los cantantes norteamericanos ahorita están volteando al mercado latino. Una Cristina Aguilera, que su carrera siempre ha sido la mayoría en inglés, regresa a la música con un disco latino, una rosalía española. Y homenaje a Vicente. Exacto. Claro. Exacto. Una rosalía española hace que The Weeknd, que es uno de los cantantes más importantes ahorita, cante también en español. O sea, realmente, el poder latino, estamos muy fuertes, como también está fuerte los números que reflejan estos dos videos, porque miren, vámonos ahora sí a los números. Pero recuerden que Los Sencillos se estrenaron con nada más un día de separación. De Belinda y Nodal hablamos, ¿no? Exactamente. Mientras que ya no somos ni seremos de Nodal, lleva más de 12 millones de vistas en YouTube, Mentiras de Belinda cuenta con 4 millones. Hasta ahorita. O sea, va bien, va bien. Te quiero decir que es impresionante estos números, ¿eh? Estos números a nivel global, a nivel del mundo, estamos hablando de cifras récordes. Y en tan poco tiempo, en tan poco tiempo es lo increíble, en verdad. O sea, yo tengo videos de 4 millones, pero se hace 5 años, ¿me entiendes? No, aquí la fortuna de ellos es a pocos días. Y ahora, hay una gran desventaja entre ambos, ¿no? En el caso de Nodal, tienes un arte visual. O sea, si hay un video que acompaña a la canción, en el caso de Belinda es una fotografía nada más, porque realmente era una maqueta. Creo yo que para ser maqueta, pinta para ser un muy buen éxito dentro de la carrera de Belinda. Pero ¿quién lo lanza? Lo lanza la mamá, la señora Belinda Schultz. Yo creo que aquí hay un grave error que mucha gente está metiendo. Aparte de medios de comunicación, aparte de youtubers, aparte de fans, aparte de los equipos de trabajo, se están metiendo las mamás. Ya se metió Cristi Nodal, yo entiendo. Se meten con mis hijos y saltas como Pantera o como León. Pero ya se metió también la señora Belinda Schultz. Entonces, cuando se empiezan a meter las mamás, las cosas no van a terminar bien. Pues sí, pero también que tanto, por ejemplo, yo me preguntaría qué tanto Belinda le permitió esa decisión a su mamá. Tal vez le dijo, sí, mamá, que trasciende y no lo pongo yo, ponlo tú. Tal vez no tolero esperar. Pero tú en tu relación se mete tu mamá. Lo más que puede y la... Sí, es que... Mira, cuando uno vive lejos, como en mi caso, uno tiene mamitis. No, pero Belinda vive con su mamá. Pero a ver, aquí hay un tema importante que cuando viene todo esto, estaban ellas todavía en duelo por la muerte de la abuela de Belinda. Y es lo que... Por favor, respetemos este duelo que estamos viviendo. Como que ella se mete por ese lado. Todavía pasa un año, ¿no? Ajá. Sí, el primer aniversario. Está bien, yo entiendo. Y cada quien lleva la... El duelo, ¿no? El duelo un día, un mes, un año o toda la vida. Sí. Pero ella a un año es una jalada poner algo en las redes sociales a un año. No, pero su mamá, su abuela... Estamos muy sufridos porque perdimos... Pero tenía un año, no tenía una semana ni un medio. Mira, es un aniversario. Ah, el aniversario vuelve el dolor. A ver, pero perdóname, están aprovechándose del momento coyuntural de que tronó Belinda, porque si no, no hubiera tenido importancia el mensaje. Bueno, pero ellos están pasando un momento. El primer aniversario luctuoso, así como muchas familias mexicanas tal vez estén de acuerdo conmigo, otras no, pero primero cuentan los días, luego la semana, luego los meses. Y cuando llegas al primer aniversario luctuoso, el duelo tiene una especie de cierre o tal vez reabre la herida. Y ellas están planteando ahí... O tiene un cierre o reabre. Sí, es que sabes que un año... No dijiste nada. No, pero un año sí es muy importante en un duelo. Espérame, pero ¿por qué? Hay que hablar con un tan autólogo para eso. Yo te voy a decir una cosa, cada quien... Pero yo creo, en mi punto de vista, que la mamá, la señora Belinda Schultz, aprovechó para tirarle un trancazo a Nodal, hacer publicidad, hacer ruido y demás. Porque yo sí pensé, estamos viviendo un proceso, dije, se acaba de morir alguien ayer. No tenía un año. No, pues yo creo... O sea, yo creo... A ver, era la mamá de la señora. Sí, la abuela. La abuela que tanto adoraba a Belinda y que se iba a España a pasarla bien con ella. Es muy doloroso que se muera una mamá. Ajá. Pero, ¿qué tiene que ver que pida respeto porque se murió la abuelita un año? No, 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 no.